Buenas noches, Romeris. En esta noche hemos organizado una videoconferencia por los estudiantes de español de primer ingreso. Ellos son alumnos de diferentes carreras y en su asignatura de español que está leyendo La noche no dura para siempre. Este es un selecto grupo. Ellos tienen en cada uno sus preguntas que van a compartir y que espero que puedan disfrutar esta videoconferencia. Sin más, preámbulos, tenemos compañía de este selecto grupo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Romeris. Buenas noches. Un placer tenerla aquí con vosotros. Igualmente. La primera vez que la invitamos directamente con una autora de una novela. ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. Estoy tomando la licenciatura de ingeniería industrial y estamos usando la asignatura de español. Muy buena su novela y mi pregunta sería la siguiente. ¿Por qué la novela tiene sentido con el mundo político corrupto de nuestra época o de nuestro país? ¿Por qué hay que hacer la novela? Los escritores somos testigos de nuestro tiempo. Y ahí hay algo molestando en el sonido. Yo creo que si lo bajan un poquito, ahora yo creo que se escucha mejor. Espera, ya vamos a dar un poquito. Bueno, seguimos. Sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno, los escritores somos testigos de nuestro tiempo y tenemos que denunciar lo que está mal en la sociedad. La corrupción, la delincuencia, todo eso lo tenemos que renunciar. Porque no puede haber una situación tan convulsa y uno se va a poner a hablar de los colores de la mariposa. Uno tiene que hablar de eso que duele, que golpea, para que el lector reflexione y escoja mejor a sus gobernantes. Bueno, muchas gracias y hace bastante sentido con los comentarios de su hermano. Cómo no. Ah, qué bueno. Gracias. Bueno. Buenas noches, señora Rosmaría. Mi nombre es Iván González, estoy en la licenciatura de Administración de Negocios Marítimos, estoy cursando en estos momentos la materia de español, estamos leyendo la novela La noche no dura para siempre. Mi pregunta es, ¿qué tiempo en comparación a las otras novelas le tomó escribir La noche no dura para siempre? Mira, esta novela es muy particular. Yo la escribí hace años y me olvidé de ella cuando le faltaba como un 20% porque yo a veces escribo dos novelas en paralelo, pero conversando con una amiga que tuvo un problema de la muerte de un hijo, digo, yo tengo una novela así. La busqué y por suerte había hecho copia de seguridad. Pero si sumo todos los tiempos, yo creo que como ocho o nueve pesos. Ok, tenía otra pregunta porque es como una curiosidad. ¿Hay escritores que tienen algún ritual o alguna, como algo que hacen siempre antes de escribir sus novelas? Quería saber si usted tenía algún ritual o algo que hacía antes de escribir sus novelas. Sí, yo medito. Yo medito. Yo medito para que mi mente esté relajada y que las ideas me lleguen sin dificultad. Ok, muchas gracias. Ya han respondido todas las preguntas que le dieron. Cómo no, mucho gusto. Buenas noches, señora Romero. Mi nombre es Beatriz Negrón. Estoy cursando hoy en la cuadra de Administración de Empresas. Estamos llegando a la novela La noche es una para siempre. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué fue lo que le inspiró en el nombre de la novela La noche es una para siempre? Muy buena pregunta. Es una metáfora. La noche es una situación de adversidad. Puede ser la pérdida de un hijo, puede ser la pérdida del trabajo, la pérdida de una separación. Puede ser un tipo de situación así. Pero esa situación de adversidad no va a durar para siempre. Porque siempre sale el sol de un nuevo día. Siempre tú vas a encontrar la esperanza. Ok, muchas gracias. Cómo no. Buenas noches, licenciada Rosmarie. Mi nombre es Karina Mosquera. Estoy cursando la carrera de Ingeniería de Ingeniería Administrativa. Y estamos viendo la novela La noche no la presenta. Ajá. Mi pregunta será la siguiente. ¿Por qué decidió ponerle el nombre de Bachira al personaje principal de la novela? Yo te voy a decir cómo yo escojo los nombres. Yo hago el personaje con las características físicas. Una mujer delgada, mediana estatura, morena, cabello largo. Entonces yo me la imagino. Cuando yo me imagino al personaje, yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Y a mi mente llega un nombre. Ese es el nombre del personaje. Muchas gracias. De magia y de ritual ahí también. Buenas noches, maestrita Rosmarie. Mi nombre es Laura Marienes. Voy a quedar de la Universidad de Guismos. Especialmente la carrera de Administración de la Logística. Me gustaría consultarle si para adquirir un personaje de Bachira se va a ser una persona específica, una persona conocida o una persona creada por ustedes. Fue creado por mí. Pero yo sí quería algo de particular. Era el tipo físico. Yo quería una mujer roja, delgada, guapa. ¿Por qué? Porque ese fue el personaje que a mí me llegó a la mente. Y cuando me llega un personaje, yo soy fiel a todo lo que me llega. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada Rosmarie. Mi nombre es René C. García. Soy estudiante de la Universidad de Negocios Máximo. Y en esta clase de español, leyendo sus libros, su novela, sobre la noche de No Duda para C. Realmente le llama mucho la atención todo lo que es el relato de la novela, los sucesos y todo lo que pasa a Bachira. Y, pues, los sentimientos, los cambios de sentimientos, por lo que ella, pues, pasa, ¿verdad? Sí, yo te estoy oyendo, mi amor. Bueno, mi pregunta sería, al escribir una novela, la noche de No Duda para Ciencias, ¿usted esperaba algún tipo de reacción por parte de los lectores? Bueno, yo siempre espero la reacción de los lectores, pero yo no esperaba una reacción tan favorable como la que he tenido. Yo pensé que esto iba a ser para personas de cierta edad, con cierta madurez, con una novela muy dura. Sin embargo, la gente, desde muy pobres, le ha gustado la novela. Entonces, no esperaba esta reacción. Esperaba una reacción, pero de personas de mayor edad. Pero, con gran sorpresa y mucha alegría, me he dado cuenta que, además, en un mes que tiene la novela, ya se han vendido 2.490 novelas. ¿Tú sabes lo que es esa cantidad de comprensión? Entonces, yo también dije, guau. Yo también dije, guau, porque yo no esperé que fuera tanto. Así que, mucha alegría me ha dado la reacción. Me llamaría muchísimo la canción y el estudio que me gustaría hablar es una de las dos veces más que a través de mi literatura historia. También me gustaría preguntar qué es el entendimiento de crear un literario al momento de estar escribiendo la novela a la noche. Muy buena tu pregunta. Muy buena esa pregunta. Esa pregunta de escritora. Mira, cuando hay muchos sentimientos entrelazados, no solo el lector lo percibe, el escritor lo siente. Al sentirlo el escritor te coloca a ti como lectora en la escena amarrada y tú sientes toda esa corágime de sentimientos, pero esos sentimientos te hacen reflexionar. Te hacen reflexionar para ver qué puedes cambiarte en la situación sociopolítica del país. Y también te hace pensar, cuando yo vaya a escoger mi pareja, me voy a fijar muy bien. No quiero que me pase lo de bachiller. Entonces, eso debería ser reflexionado. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Esperamos que los directores se explicaran con alguno de los aspectos de la vida de la bachillería. En el caso de la bachillería, la bachillería, pues nos metemos todos de ir pasando las páginas y pues los atrapan. Y marcando los directores. Y entre los atrapan y no pueden dejar el libro, eso sí estaba calculado por mí. Eso se llama ritmo narrativo. Tú no puedes dejar el libro. Aunque estés cansado, aunque tengas hambre, aunque te llegue una visita, tú dices, pero qué impertinente. Yo le llevo un libro. Eso es fácil. Eso está calculado. Cómo no. Y el final es porque voy a experimentar para saber que ayer lo que no quería dejar de leerlo y porque en el día voy a deseclarar a cumplir esto. Muchas gracias a todos, y muy buenas noches. Vámonos, qué encantada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yugoria Arruyo, estudiante y estudiante científica. Y bueno, mi pregunta es enfocada en la bachillería. Acuérdate que ella era jefe del Departamento de Periodismo Investigativo del Diario. Entonces, a ella le tocaba hacer esas investigaciones como parte de sus funciones. La silla donde estás, tienen que correrla un poquito para que se vea la cara completa. Ahí está perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Buena pregunta también. Solo esta. Gracias. Cómo no. La joven que está enfrente, ¿desde cuándo está esperando para hacer la pregunta? La próxima en el día. ¿Cuál es tu pregunta, bella? Buenas noches, mi mamá, doctora. No es muy tiempo que nos llamamos. Estoy también de que estoy cursando la asesorada de la administración de la logística. En cuanto a la pregunta, me llamó mucho la atención el tema que toca sobre la tercera de Panamá, Colombia. Y me gustaría saber si ha tenido que tener una persona aceptante a dar una experiencia parecida a la de la gira de Panamá, Colombia. Mira, esa novela yo la hice mucho antes esa parte y todavía no se había gestionado lo de la paz. Yo lo puse porque a mí me gusta que mis novelas sean de corte optimista, aunque hay una tragedia en la novela. Entonces, yo oí la historia de un guerrillero que había sido profesor universitario, pero no supe más nada. Y todo lo demás yo lo creí para entramarlo en la historia. ¿Qué le inspiró a mencionar los políticos que existen en la pandemia de Panamá, Colombia? La esperanza de que todo cambiara. La esperanza de que esa situación terminara. Entonces, cuando tu rumbo es la esperanza, no puedes mejorar. Y a veces sucede, como en esta, que fue premonitorio. Yo dije, ya es hora de que la paz se firme. Aunque no estoy muy de acuerdo con esos arreglos de paz. Porque no fueron muy justos y fue como un borrón y cuenta nueva y todo el dolor en que quedó. Pero bueno, es preferible a que se sigan matando. Es una situación complicada. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le toca a la chica de la marisa amarilla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Yo soy un estudiante de la licenciatura de derechos amarillos. Y me pregunté a la siguiente. ¿La historia está inspirada en algún caso de la realidad real o un fiquisismo? No, fue pura ficción. Fue pura ficción que yo quise recrear para sacar todos los problemas socioeconómicos que tenemos. Inclusive en el discurso del paramilitar, tuve muchos de los problemas globales, no solo de Panamá, sino problemas globales. Fue ficción. Gracias. ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy de estudiantes de la Universidad 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 de la Universidad. Quiero hacer una pregunta aparte de la novela. ¿Qué le llevó a ser editora? Un profesor de español, de tercer año, que me hizo amar la literatura. Yo desde muy niña había dicho que quería ser escritora, pero cuando tuve ese profesor, no tuve dudas de que yo iba a ser escritora. Otra pregunta, referente a la abuela, ¿hay algún sentimiento suyo personal que se refleje en la abuela? Todos. Porque cuando yo entro en una historia, yo soy parte de esa historia. Y así como ustedes se sienten que están dentro de la novela, yo estoy desde ahí contando la novela. Muchas gracias. Cómo no, buenas preguntas. Bien digo la profesora, que es un grupo selecto. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Fernando Sánchez, que es el aula de la Universidad del Ritmo. Y la pregunta es la siguiente, ¿bajo qué ambiente o bajo qué circunstancias fue inspirada la novela? Y la novela esta es muy particular. En un inicio yo quería contar la historia de cómo una persona puede superar, y si no superar, aminorar el sufrimiento por un evento tan desafortunado. Pero posteriormente fueron llegando a mi mente y los otros elementos. La corrupción fue llegando, el problema de la frontera. Entonces, esta novela yo la hice, como el 70% hace más de cuatro años. Y la terminé hace como ocho meses. Entonces, tiene dos tiempos. Y en esos dos tiempos pasaron muchas cosas. Y yo lo fusioné. Muchas gracias. Cómo no, la orden. Buenas noches, señora Rodríguez. Mi pregunta. Me llama mucho la atención cómo logramos detener el titito Baya Coder a su novela. ¿Quién es el caso? Quisiera saber qué hay que hacer quizás para obtener los títulos de su novela, las que necesito para la narración de la palazación. Esa es muy buena pregunta y es pregunta del escritor también. Muy buena pregunta. Te voy a decir cómo lo hago yo. Yo, la mayoría de los títulos me llegan al final. La mayoría. Cuando llevo más de la mitad de la novela. Y yo lo pido en meditación. Yo lo pido en meditación y de repente la frase llega a mi mente. Yo dije, yo quiero una frase que sea fuerte pero que dé esperanza. Y me llegó clarito y la noche no dura para siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estuvimos esperando? ¿Por qué un final abierto? ¿Por qué ya no se casa? ¿Por qué ya tiene que cerrar ese cierre? Cuando tú tienes una situación sorprendida, tienes que cerrarla para iniciar una nueva. entonces lo más seguro lo que pasa es que tengo varios proyectos que vienen en fila pero en un par de años ustedes van a tener la continuación de La Noche No Dura para Siempre Buenas noches escritora un placer haber estado aquí igualmente bueno ahora va a estar este video en Youtube inscríbanse en mi video en mi canal de Youtube y así ustedes pueden compartir con sus amistades y familiares este video yo espero que se esté grabando no sé ni donde se está grabando por ahí debe estarse grabando si bueno mi pregunta también es que también ¿por qué no se concretó en esta parte del tribunal de la Odebre no quería y te voy a decir por qué no porque ella tiene que cerrar esa etapa y no se cierra hasta cuando no se le haga justicia al hijo y no quede detenido él que disparó a mansalva en presencia de la mano por eso entonces eso debería en la segunda parte lo otro que yo también me causa curiosidad es hablar de la Odebre que habla de de sin vida y lo otro o sea quisiera saber en qué tiempo en qué momento te como que usar y se inspiran en la noche en la mañana puede ser a cualquier hora en cualquier conversación una vez yo venía y vi en un colegial que tres mayullones le estaban pegando al más pequeño yo puse orden desde la acera pero ahí me llegó la inspiración de un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying la novela de bullying me llegó en ese momento así que puede ser en cualquier momento y otra cosa curiosidad claro curiosidad es que no lo escriben una novela y escribe o eso le queda ahí o se hace un panorama yo hago una estructura miren estas preguntas y ustedes son preguntas de escritor yo tengo 37 videos en mi página web www.rosetapia.com que oriento a las personas a escribir y entonces yo hago un esquema estructural y voy poniendo la secuencia narrativa por capítulo y ahí la voy desarrollando pero vean los videos para que vean y a lo mejor terminan escribiendo ¿por qué no? si la verdad es como una forma de expresar el sentimiento o expresar una forma de ver el mundo de ver el mundo y de construir el universo si bueno es importante su pregunta y tú hiciste preguntas muy buenas preguntas de escritor así que vean los videos gracias bueno miren en mi página web abajo están todas las redes sociales ustedes entran www.rosetapia.com y abajo están todas las redes en facebook no tengo cupo ya tengo 5 mil pero facebook fan ustedes ponen me gusta y ahí yo los voy a invitar para la feria del libro en agosto para que me lleven la novela y yo firmarse ok bueno muchas gracias licenciada con Mary nombre es en la calle actualmente curso la licenciatura de los marinos y mi pregunta sería la siguiente ¿cómo se sienten ustedes en una de las escritoras más de Panamá predilita de un público pobre? yo no lo esperaba de eso es que yo le voy a decir que desde que yo escribí el primer libro yo sí hice una cosa escribí con compromiso promoví la lectura y la sigo promoviendo en fe yo tengo un círculo de lectura virtual tan invitado con 5 mil 850 miedos ustedes ponen agregarse ya ahí pueden comentar libros ver las recomendaciones lo que quieran escribir poesía lo que ustedes quieran pero yo nunca lo esperé pero al recibir esa aceptación de mis lectores me siento feliz me siento feliz porque logré algo que nunca pasó por mi mente muchas gracias como no buenas noches bienvenida María Tapia me llamo Gabriel Rey y estoy usando la placa de la ley industrial mi pregunta sería la siguiente ¿por qué el hijo de Bachelet aparece después de muerto y en qué se basó de que apareciera para salvar para salvar y qué sentimiento puede volumbre de que fuera él o en otra persona? mira para mí la muerte no existe espérate un momentito esa es una alarma para mí la muerte no existe es como otra dimensión y cuál es el puente para comunicarnos el puente es el amor en situaciones extremas hay personas que han visto a sus seres queridos ya fallecidos entonces yo quise o sea la muerte no es el final la muerte no es el final cuando las personas que quedan te quieren te recuerdan y cuando la persona fallecida ha dejado una huella entonces cuál es el puente ese puente es el amor y por eso tenía que ser su hijo el que la guiara muchas gracias buenas noches buenas noches mi nombre es esta domina estoy jugando la carrera de la Bírica y mi pregunta es ¿cuándo y dónde nació la abuela la noche no dura para siempre? bueno fue hace como cuatro años se me perdió con la cuarteta guardada que no la encontraba y cuando la fui a buscar porque me encuentro con mi amiga que me habla de un tema había una cajeta con muchísimo CV metí la mano y el primero que saqué era la noche faltaba como un 20% y la terminé así que fueron dos épocas gracias bueno bueno estuvo a punto de perderse esa novela buenas noches señor doctora mi pregunta es en la parte donde concluía la novela se enterará en nuestra parte de la novela para hablar sobre el asasino rojo y por qué se concluyó en esa parte se le parecía muy intenso la novela o era porque era acción yo quería que cuando cayera el teléfono de ella tú no ves que ella cuando va la noticia cae el teléfono fuera como una caída del telón del acto ahí termina la novela y esperen la segunda parte viene la persecución sale el paramilitar y José Daniela buscaba al maleano pero ella es la que lo encuentra bueno ya se ustedes la lejan cuando viene bueno bien 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 bueno de parte de las estudiantes de la Universidad del Rismo de la Nacional de la Nación 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 queremos hacerles las gracias para tratar nuestras dudas sobre la novela no la razón de la aparición pero espero que se dé éxito en sus planos a futuro y bueno buenas noches y gracias por su tiempo yo quiero felicitarlos a todos ustedes porque todos hicieron preguntas muy interesantes se ve que están aprovechando el esfuerzo que hacen por estudiar de noche miren cuando es de noche yo estoy cansada pero jamás digo que no porque yo sé el esfuerzo que hacen ustedes para educarse y para tener un mejor futuro así es que para la feria la profesora les va les va a avisar y son mis invitados así es que un fuerte abrazo gracias gracias